...contenido con lo que se hace viral en las últimas horas en las redes. Meylin Jiménez, adelante. Adelante, Meylin. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes, agradecida de Dios como siempre porque me da la oportunidad un día más de poder compartir con todos ustedes esas informaciones que se hacen virales a través de las redes sociales. Continúan los dimes y direte entre el alfa y otros artistas, todo por relación a el Bugatti que no se sabe si el alfa adquirió. A través de su cuenta personal, el artista publicó lo siguiente, le doy gracias a Dios por permitirme lograr mis sueños. No sabía que estar en esta posición me iba a traer tanta presión y dolores de cabeza a mí, a mi familia, aunque no me arrepiento de nada. Gracias a todos mis fanáticos por tanto amor y nunca dejarme solo. Los amo. En otro tenor, Bolívar Valera, mejor conocido como El Boli, expresó a través de su programa radial El Mayanero con Boli algunas diferencias que éste tiene hacia Santiago Matías, mejor conocido como Alofoque. Así que vamos a escuchar lo que dijo éste con respecto a esto. Pero ahora tú estás tentando de nuevo contra mi programa. no solamente haciéndole oferta a gente de aquí, no solamente acabando con mis talentos principales, o sea, acabando con ellos, poniendo a la gente en contra de ellos, no solamente diciéndole a los invitados que van a tu programa y a tus talentos que no vengan al Mañanero. Yo todo eso lo he dejado pasar, mi hermano, porque entiendo que tú eres un tipo noble, tienes tus virtudes, tienes tus defectos. Pero dite unas declaraciones. Primero que son mentiras. Son mentiras. Mira. Eso ha sido todo por el día de hoy. Será mañana cuando nos reencontremos con nuevas informaciones. Una servidora Meili Jiménez se suba compartiendo con todos ustedes. Por eso tú me envidias, porque es irreal y me cuida el diario. La autoridad. Porque hemos ido.